Bueno, pues hagan de cuenta que de repente se hizo aquí algo, este, algo muy, muy diferente para nosotros, porque estamos aquí con el Chiqui Baby, vía Skype, ¿verdad? Es una experiencia pues muy padre para nosotros porque jamás la habíamos hecho, ¿verdad, baby? No, bueno, antes sí, entre tú y yo hace 10 minutos, pero sí, pues sí está muy chido, y con ese video vamos a empezar el día de hoy. Ay, un tranchito, espérenme, ya, ah, no da, este, ah, perdón, ya no vamos a decir tanto, ah, no da, no, no se crean, es inevitable en realidad, ah, no, ya ven, ah, no puede ser, este, nomás no nos los cuenten, ¿verdad? Ah, no da, no, hay otro, ah, no puede ser, bueno, buenos días, chavos, chavos, ¿cómo están? Buenas tardes, hasta Tultitlán, el Estado de México, sí, para ti, es que hoy cumples años, ah, no da, no, para Yaya, 39, esa es su edad, el número de su casa, el número de su suerte, con el que se va a ganar la lotería y lo va a repartir con los chavos, el número 39, ¿cómo está, chava? También para Titlán y Ruiz, este es de Tultitlán, y para Andy Yaya también, ¿cómo está, chava? Muchas gracias por andar por aquí, y buenas tardes, también hasta el DF, para los, perdón, es que ando acá, con maniobra, para los Monchos Vlog, sí, chavos, bienvenidos, acabamos de florecer, sí, muchas gracias por sus comentarios, y, y decir, Ana, este, y también un saludo para Make Up, Make Up by Blanca Nije, saludos, chava, ya nos aprendimos tu nombre, ahora sí, y ya, este, ya no se nos lengua la traba, no, 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 no los puede tener, por favor, no, 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 no puede ser, ay, no, pero, este, ¿cómo están, chavos? Otro día más Con ustedes ¿Lo vieron? Ahorita ya fuimos a A desayunar Y ayer tuvimos una plática muy, pero muy Pero muy, pero muy Pero muy, pero muy, pero muy Muy, muy, muy Muy amena con El chinelachiquibaby El chinelachiquibaby Y de hecho casi De hecho no manches, o sea Se fue el tiempo volando porque ya de repente Cuando colgamos y todo se fue de Dos horas, veintidós minutos Y veintidós segundos Y es que, este Neta, así, estábamos platicando con ellos Y ya hacíamos así, no, ya son las doce Cuarenta y ocho, y ya, otras dos Anécdotas, y ah, ya son las una cuarenta y ocho Y otras dos, y ah, no manches Ya las tres cuarenta y ocho, ah, digo Las dos cuarenta y ocho, no, no manches Y yo tuve que ir a jugar En la mañana, o sea que en realidad Nada más dormí como cinco horas El día de hoy, ah, este Y pues ya ahorita andamos así en el desayuno Bueno, ya fuimos a desayunar y todo Este, y ahorita venimos por Para el desempance, ¿verdad? Una, un pequeño Furapecillo ¿Cómo le dice esta clalije? ¿Yuca o cómo? Una yuca Una yuca, no sé, cuando nos vayamos para allá Nos va a invitar una chava, Ana Sí, Ana, miles de ellas Miles de ellas Entonces, este, pues eso, ese es el Lo del día de hoy Adriana tenía planes de, este De ir a comprarse sus zapatillas Pero yo le dije, no, mejor vamos el día primero de mayo Que descansamos Sí, como el día primero de mayo es día del trabajo Pues no hay que trabajar No hay que trabajar Hay que festejarnos, no, trabajando ¿Cómo no? Con todo gusto Pase usted Pase usted Después de usted, Ana Este, entonces esta semana es cortita Cuatro días y vámonos para el norte Y luego un día más y otra vez descansa ¿Verdad que sí? Ah, lunes, ¿verdad? Nada más vamos el lunes, cuatro de mayo a trabajar Y luego el cinco de mayo no hay clases otra vez Bueno, no hay trabajo Y luego ya miércoles, jueves Ya normal y así Y luego la siguiente semana, día del maestro Pues quieren mandarme regalitos con todo gusto Sí, no, sí se lo merece, chavos La neta, sí se lo merece Claro, claro, claro Estar batallando ahí con tantos niños así desmadrosos Sí, se lo merece Muchas felicidades, babies, adelantadas Está de notar, está de notar Está de ni a mayo entramo Así de, va a estar como la imagen de No me traigas tus pinches cazuelitas Porque te las mando a la chingada Pues ya después de todo eso Ahora, no sé si ubica en verdad Vean Sí, ubica donde estamos De hecho ya hasta van a saber ustedes cuando vengan aquí Este, porque siempre andamos por aquí Y van a saber andar por aquí Sí, sí, sí Los chavos siempre andan ahí Y este, ya sé para dónde Y dónde está todo Sobre todo el cine Este, y... Porque adivinen Sí Ahí vas a comprar los boletos del cine Pero la función es hasta las Cuatro y media Cuatro y media Y son las dos A ver si alcanzamos su boleto Ay no, si ya sería una mamada Que no Este... Y ahorita venimos a eso Para... Como aquí sí están numerados Pues ya... Aquí pues ya no nos importa tanto Que lleguemos tarde o así Y como duran 25 minutos los cortos Ah, en realidad yo creo que se va a... Aunque ayer no duraron eso Es que ya es diferente Ah... Y bueno Más dura de eso Y este... Y los de los partidos políticos Y así Ya nos tienen aburridos Ya son los mismos de siempre Ah... No manchen Es increíble Y ya había vendidos ¿Cuántos amor? Con unos 10, ¿no? Sí, no manche Eso Yo creo que eso aplica la técnica A todos los chavos Sí Cinefilos Ah, ¿no? Sí Y ya A ver A ver, enséñalo Ahí está bien Para que... Vean que no... Esto coa asiento E6 Y E7 ¿Qué tal, eh? Ya, por fin Somos felices Malo porque se me olvidó Mi tarjeta de... Sí Y fíjate Y ahora que te la pidieron Nunca te la piden Aquí nunca me quieren Registrar las visitas aquí Y hoy que no la traigo Me la pidieron Sí Es que hagan de cuenta Que a las 12 visitas Ya podemos ser oro Ah, ¿no? Sí Así como el chino Ya va a ser oro Ya el chino es oro Pero en el Starbucks Nosotros somos oro En el cine Ah, ¿no? Sí, la verdad Es lo que estamos buscando Por eso venimos al cine tan seguido ¿No crean que... Ah, no, ¿ves? Sí, es que queremos ser oro Llegamos a la casa Sí, llegamos a la casa Y vean Estoy dispuesto para Hacer la tradición Mis empanadinskis Y la baby Vean Acá está con todo Somos amigos Sin conocernos O, ¿verdad? O ya Somos todos relacionados De esa forma Y la verdad es que A eso me quedo como No lo puedo creer Como cuando Hay gente que habla con ellos Y me quedo como Siento que ya los conozco Desde su chorro Hay gente que me encanta Estamos viendo al final La Shkibaby En realidad Son unas muy buenas personas Les vamos a dejar Acá abajo El link De su canal Bueno, aquí también Te lo voy a poner aquí Es este Vayan Y ahorita también Abajo en la caja En la descripción Se los vamos a dejar Para que nada más le den click Y ya vean sus videos Están muy padres O sea, tienen muy buena edición No están aburridos Y son bien buena onda Esos chavos Cuidan mucho a los animales Eso es lo que más me gusta de ellos Y pues son auténticos O sea, son como ellos Este, la verdad Muchas gracias por ser parte De nuestra vida Chavos Vean estos chavos Ya están aquí Esperando Formaros En realidad Del más chico al más grande Por favor Formense Y la baby pues está yendo ya Está yendo Está haciendo ya de comer Para llevarnos al cine Sí, buenos lugares Sí, buenos lugares Buena comida Buena todo Buen tiempo Andamos bien Chidos No me toquen Ando chido Ah, no da Este, pues Y esto va a ser Lo que vamos a hacer El día de hoy Enseñales mi aceite amor Ah, sí ¿Cuál? ¿El de cocina o cuál? Ah, no Eh Bueno, aquí está su aceite Ah, no Es para el cabello Aquí está el aceite Vean Parece en realidad Ya un helado Ya otra vez Volvió a su forma normal Gracias por el consejo Gracias por el consejinski Entonces, sí Muchas gracias a Laura Alicia 2011 Gracias por tu consejo Sí, ya regresó A su estado normal Sí, es que como que Líquido no me gustaba Porque tenía que meter la mano Y ni siquiera podía agarrar Bien todo se le escurría Y así, así Pero ya nada más Me echó la pastita Y Sí, está muy padre A ver Puedes practicar con Ah, no Con crema Con el empanizado Pa' que hagas una crestomatilla Crestomatilla Bueno, entonces Eso va a ser Lo que vamos a hacer El día de hoy Talan 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 Eh, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, ya empezamos a trabajar ¿Cómo se manejó? Muy simple I told my mom I want to swing I don't want to go I want to sing I told my mom I want to swing I don't want to go I want to swing I want to swing Me, my me, we're teaching Please I make my choices Please let me To play my pieces You gotta, gotta know Who the king ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!